qué es lo que me querísima gente yo voy a enseñar a montar un nuevo de frenos psicópatamente de lo que van abajo si uno de los frenos que ahora mismo están saliendo más difícil para mí y para muchas personas no solamente para el público y para el que no mecánico hasta para los mecánicos a veces estos frenos le salen bien y como así que yo le voy a enseñar cómo montarlo correctamente y fácil y sencillo sin parar el vídeo sin pausa sin nada al estilo sigan viendo y ya sigan bien mi gente en realidad estos son los frenos vibrate verdad los frenos lo primero que tú tienes que saber que debes ponerlo así son cruzados van cruzados van cruzados recuerden el r va primero el l va de segundo el r va de primero el l va de segundo miren entre el r verdad mi gente y le entre el l que va de segundo verdad ahí están adentro si tú quieres entrar un suponer el r de primero verdad entramos vamos a poner entre el l de primero verdad ya el l ya este el r no te va a entrar bien se te va a poner difícil mira cómo se te pone de difícil ventralo entonces tiene que saber que primero se entra el r miren entre el r y entró el l bien como entró correctamente vieron como entró entró entonces fácil y sencillo pasamos a poner lo que es los tornillos en muchas ocasiones usamos esos tornillos que son muy largo y eso todos los tornillos que trae que trae perfectamente son estos largos pero yo lo retiro le pongo le voy a poner dos que son más pequeños primero dame besitos pequeños de trabajan saben por qué porque hace el mismo trabajo el pequeño que el grande lo único que es grande miren qué distancia elevada que ustedes van a tener que entrar en mí todo eso que está ahí van a tener que entrar hasta el tope porque él el tornillo se encarga también de dar la presión cuando lo aprietan yo lo voy a mostrar poco a poco común entonces le voy a poner este que es más chiquito y más pequeño hasta me busco otro tornillo de este otro que nada más tengo en este tornillo pequeño así que procedemos a poner el tornillo pequeño al lado r de primero entramos el tornillo procedemos también a quitarle la cadena tiene que tener siempre la cadena en el suelo porque ahí vas a estar como manejándote bien necesitas un poco de espacio de abocando la cadena de un poco más floja y quitarla bueno aquí se fue para afuera la cadena quitamos la cadena y empezamos lo que es con esta llave a apretar el tornillo normal le damos vuelta 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 sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo miren si ustedes se fijan miren cuando yo aprieto el tornillo le da la vuelta a esta pieza completa esta pieza que está aquí acércense un poquito esa pieza que está ahí el spring es lo que se encarga de la presión miren cuando esa pieza de la vuelta le da presión al cangrejo miren ustedes ven cómo está devolviendo miren está devolviendo poco vamos a seguir dando más miren se pone que devuelve verdad entonces cuando tiene un poco de presión como hay que tiene muy poco vamos a poner ahí tiene muy poco lo que hay que hacer sencillamente y tratar de dar un poquito de vuelta esto puede agarrar como con una llave 15 se da vuelta esto aquí manualmente le damos vuelta eso hay anualmente le damos vuelta entonces pero vamos a ver si cogió la presión ahí está cogiendo más presión está cogiendo más presión ahí tiene un poquito más de presión si a ella está bien ella está más o menos bien de presión si está bien entonces procedemos lo que ahora ponemos la zapatilla bien como va recuerden que todavía de aquel lado no le puesto bien les recuerdo mi gente la presión se la da esta pieza de aquí aquí tiene un sprint para toda la presión tiene que agarrar obligatoriamente con la llave al y con la llave obligatoriamente porque si solamente le da con la llave a le va a tener lo que es muy muy poco de presión así que ya lo saben así que vamos a proceder a apretar en la zapatilla correctamente donde va a mover abajo a ver cómo me queda si la zapatilla me queda bien y déjame ver ahí 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 están bien déjame ver se me cayó el 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 ahí las zapatillas están más o menos bien ya cuando yo termine de montar el freno le hago lo que es un chequeo completo por ahí más o menos ustedes saben que las zapatillas deben ir bien y así así que vamos ahora a poner lo que es el otro lado déjame volteamos la bicicleta si la tenemos este lado este es el lado l l les recuerdo que el l que va puesto de último si ponen el l de primero le hace muy difícil poner el r luego entonces todavía no me han traído el tornillo déjame bocía allá llegó el tornillo está bien me lo trajeron de una vez ya ya le entramos el tornillo aquí normal sencillamente y le damos vueltas sigan viendo 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 en realidad estoy haciendo este vídeo mi gente porque es que estos frenos ahora mismo se han encargado de cómo decirle de ser uno de los frenos ahora mismo más difícil la gente lo está poniendo mucho pero se está haciendo muy difícil lo que es como saber darle a la presión recuerden mi gente esto se encarga de darle la presión esta pieza que se mueve de arriba pero tiene que ser siempre con dos llaves porque hay una que la debe agarrar y otra apretar entonces ahí está bien aprieto déjame ver la presión hay que hacerlo de ahorita darle más presión que tiene mucho solamente tengo que darle para arriba poquito para arriba esto y aprieto abajo entonces miro ahora la presión está súper ahí tiene demasiada la tengo que reducir para que esté de acuerdo al otro para que no se mueva más de un lado que de otro ahí más o menos tiene presión bien pero hay que tumbar de más presión todavía tiene demasiada presión demasiada creo que ahí está bien ya ya hay de presión tarde entonces procedemos lo que va a poner de la zapatilla bien también se vamos a apretar ahí en ese modo más o menos 7 cubos ahora se perdieron las llaves ya ha puesto la 3 aquí hay un 10 ahora sí apretamos y normal vamos ahora procedemos que ya pone el cable y la manecilla que un poco difícil aquí tiene unos puños que estos puños agarran y se le entran ahí a la bicicleta y no hay quien se lo quite casi estos puños son bien difícil pero yo se lo voy a poner más fácil ya van a salir por la huella que es la mejor opción no estos puños no son tan fácil de salir vamos a sacarlo con el alicate para un alicate ponía ahí y lo balance empieza a mover empieza a mover los puños vamos a poner la pie ahí estos puños casi no caen en esa jugada esos puños se pegan pegados pero no para tanto saque el puño verdad mi gente ahora procedo a lo que es ponerle la manecilla para que no lo vuelva a pasar eso lo que pasó con el puño no a mí nada más a nadie adivinen que yo voy a hacer con el puño adivinen que yo voy a hacer con el puño no yo no lo voy a cortar yo le voy a echar un poquito de penetrante ustedes saben para que se conserve que usted más o menos siempre salga fácil y no se la ponga difícil a otra persona a mí al dueño o cuando lo vayan a cambiar vamos a proceder que apretar la manecilla apretamos la manecilla sigan viendo 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 le damos un poquito para adelante normal vamos a voltear ahora porque ya seguimos trabajando lo que es de este lado nada más así normal aquí tenemos el cable mi gente en realidad es un cable esto no es un cable normal hay cables que son a 30 pesos y este cable vale 150 pesos cuando vas a poner este freno debes poner este cable obligatoriamente si pones el otro te va a frenar pero no va a ser lo mismo porque es que este freno es más grueso el forro es de mejor calidad y así sucesivamente hay un par de cositas que te ponen más nitido si le pones el malo no te va a frenar bien el que va a poner tu freno mayormente que siempre compre este cable un cable de uno y medio sigan viendo uno y medio por un cable hay a 30 hay gente que prefieren comprar de 30 pero que va a comprar 10 de 30 donde pudiste dar uno y medio por un solo entramos el cable aquí en la manecilla como siempre normal le damos vuelta aquí para ponerlo para ponerlo ahora con rat así le damos vuelta y ya le entramos el cable entonces vamos a proceder ahora lo que es a medir a entrar el forro medirlo y luego cortarlo entramos el forro le metimos el espacio aquí adelante el espacio se ve que más o menos ahí está bien está bien el espacio ahí cogemos la pinza y cortamos aquí le está haciendo falta lo que es una graduación aquí si entonces una graduación como si fuera un muñequito que hace falta ahí eh lo que yo voy a hacer que déjame ver si si yo la veo aquí mismo en el suelo o llamo para que me traigan uno mmm ¡Mari! te da una graduación déjame ir preparando un cable espera espera es del cangrejo o del cangrejo la de hierro mira esto es un pedacito de cable que necesitamos que eso es el cable cruzante porque esto lleva un cable que se encarga de un hilo o dos frenos el cable que se encarga de un hilo o dos frenos que va más o menos en esa posición vamos ahí lo poniendo entramos el cable aquí normal a donde va lo bajamos el muñequito lo bajamos el muñequito tenemos el cable aquí ya lo tenemos adentro sacarlo sacarlo para afuera ya tenemos el cable afuera ok lo pasamos por aquí y ya tenemos este sistema preparado ahora lo que no hace falta es prácticamente ponerle el muñequito que lleva vamos a echarle un poquito de penetrante al cable para que esté suavecito vamos a echarle un poquito el cable vamos a echarle un poquito el cable vamos a echarle un poquito el cable Porque de aquí para allá el cable debe ir sin forro El forro es lo negro, el cable es lo de adentro Recuerden, sin forro De aquí para allá sin forro Así que vamos a proceder a entrar en la grabación Sigan bien, sigan bien Sigan bien, sigan bien, sigan bien Sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien Sigan bien, sigan bien, sigan bien Sigan bien Ahí está bien más o menos Ahora pasamos el cable a la grabación Se nos quedó un poco atorado aquí, lo sacamos Lo sacamos ahí bien, sigan viendo Entonces agarramos y cortamos lo que es otro pedazo más de cable Por aquí Cuando cortamos aquí ya tenemos aquí lo que es la uvita Esto se llama la uvita, mucha gente le dice muñequito Pero en realidad eso es una uvita Eso se llama uvita así mismo, aunque no se coma Sigan viendo, aunque no se coma, pero una uvita Así que agarramos y vamos a pasar el cable por la uvita ahora Pasamos el cable por la uvita normal Y procedemos a lo que es, a ponerlo así para arriba Ahí apretamos un poquito con la mano, normal Ahí ya más o menos La preparación está casi terminada Agarramos aquí y le damos vuelta Ahí la apretamos Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Ya cuando está apretado pasamos el cable por aquí adentro Que por ahí es que debe de ir, miren, por la uvita ver el cable Verdad, aquí en el cangrejo Lo entramos que es muy fácil, entra fácil Tiene una ranura ahí Nada más hay que entrarlo Miren, ahí entró Miren, es una ranura que tiene Y nada más hay que entrarlo Ahí entró Jalo aquí mi otro cable Con la mano, no obligado con un alicate Con la mano jalo mi otro cable Entonces procedo a lo que es apretar el muñequito Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Yo sé que ya yo voy segura Entonces corto el pedazo de cable que me sobra Para proteger de que la gente no vaya y se Despeluñe un poco En un pie o algo Con el cable que yo acabo de cortar Le pongo lo que es Una cabecita de rayo Cada vez encuentro Le pongo lo que es una cabecita de rayo Para proteger el cable y también proteger a que una persona no vaya y se haga Una ruñón grandísimo Ahí Le pongo esto Así al paso Lo estoy haciendo con una pinza y no la corte Solamente tiene que tener precaución Y lo puedes hacer con herramienta fácil Si procedemos a lo que va a ponerle la cadena de nuevo Pongo su cadena de nuevo Bien Ya tiene su cadena de nuevo Le damos aquí la manecilla Más o menos si los frenos funcionaron bien Y miren como están esos frenos Miren Ustedes ven como devuelven y lo rápido que están Miren Miren que se mueven los dos atrás Mira Se mueven los dos juntos Mira Se mueven los dos Los dos se mueven Los dos Los dos se mueven Entonces mi gente Así de fácil y sencillo se monta ese juego de frenos En realidad estoy haciendo este video porque Llego a mi casa a veces cansadísimo Allá también reparan bicicleta Pero hay veces que Ellos como que no le encuentran el truco En realidad no es un truco Es fácil Es así mismo como yo lo hice Pero no sé como se pierden Y a veces tengo que llegar de aquí Y también seguir trabajando allá Para mí no hay ningún problema Yo sigo trabajando Y tranquilo Haciendo lo que me gusta Así que ya saben Lo quiero muchísimo a ustedes Espero que se suscriban Psicopatamente En realidad este video fue grabado por Yo no le voy a dar mucho a lote de mi gente El amor tocó mi puerta Se capó por la ventana Aquí tengo al frente A la chica que me ama Lo amo mucho mi gente Recuerden compartir el video Y como siempre Sigan viendo